Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal MG Bisutería con Estilo. La saluda su amiga Maribel Gutiérrez. En esta ocasión vamos a hacer estos lindos broqueles, a los que yo llamo broqueles margarita. Es alambrismo y nos sirven para muchas, para elaborar collares, pulseras, aretes, broqueles, como ven. Entonces vamos a empezar con el material que necesitamos para hacerlos. Necesitamos gotas del número 6. Aquí las tengo, en esta ocasión vamos a usar plata para abreviar. Yo ya hice uno, empecé uno y aquí tenemos 8 gotitas del número 6, la piedra que voy a usar para mi centro, unas mariposas para nuestros aretes. Vamos a usar para esta 38 centímetros de alambre número 24. A ver, mirámoslo, 15, 38. Aquí lo tenemos. Y vamos a usar también alambre número 20. El 20 solo nos va a servir para nuestra base. Vamos a usar también nuestras herramientas, pues las básicas que son pinza de corte, pinza cónica o de engarce, pinzas planas. Y en esta oportunidad vamos a usar la pinza de silicón para nuestro alambre y pinza para argollas. Igual, si no tenemos esta pinza, no se preocupen, pueden hacerlo en cualquier, en un palito, en un gancho o en un mandril, como guste. También vamos a necesitar lima o esta que es el, se llama de copa, para el filo de nuestros aretes. Bien, entonces, manos a la obra, chicas, empecemos. Con el alambre número 20 vamos a hacer nuestra base. Vamos a alisarlo. No sé si sepan, el hecho, cuando nosotros alisamos nuestro alambre o lo frotamos, se calienta. Esto se llama endulzar el alambre y hace que esté más maleable. Vamos a agarrar nuestra pinza. Yo les, para mí, para por comodidad, les puse el número de más chico a más grande, siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chicas, nuestra posición para agarrar nuestra pinza. Mano extendida, nuestra pinza. Y entonces vamos a colocar nuestro alambre sin que sobresalga para evitar que nos quede, que, para que nos quede perfecto nuestro círculo. Giramos la mano y la pinza. El alambre sigue en la misma posición, si se dan cuenta. Y vamos a hacer una argolla doble. Esto es. Aquí termina. Déjenme ver si les puedo enseñar. Aquí termina la argolla doble. Ahí. Y vamos a cortar. Vamos a cortar para hacer nuestro poste de nuestro arete. Una vez hecho esto, ya no necesitamos nuestro alambre número 20. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una pinza plana, la que sea. Vamos a colocarla aquí. Sostenemos nuestra argolla. Y doblamos en ángulo para hacer nuestro poste de arete. Ya tenemos aquí nuestra argolla doble con nuestro poste para nuestro arete. Ahora vamos a agarrar nuestro alambre número 24, que son 38 centímetros. Nos va a sobrar un pequeño pedacito, pero hay ocasiones en las que podemos trabajar directamente del rollo y así no desperdiciamos. Pero en esta ocasión, como vamos a girar sobre nuestra argolla, no podemos hacerlo. Agarramos nuestras pinzas de engarce. Perdón. Y colocamos en lo más pequeño de nuestra pinza y giramos. Vamos a hacer dos vueltas. Cuando pasemos la segunda vuelta, enderezamos. Muchas personas, pues vamos agarrando mañas para utilizar nuestros alambres o para hacer alambrismo. Y en esta ocasión yo les voy a explicar cómo lo hago yo. Quizás alguna de ustedes tenga algún otro método y se les haga más fácil. Es válido. Yo introduzco por el centro la argolla que hice, la meto en el poste número 20, el alambre 20, y ahí la tengo. ¿Qué hago ahora? Entonces agarro mi pinza plana, porque es importante la giro de manera de apretarla. Y aparte de apretarla, quitarle el filo de la punta. Así que pueden girar y checar. Ahí quedó. Ahora, ¿qué hago? Sostengo y doy vuelta para que ya me quede mi alambre en posición. Aquí se nos giró. Enderezamos. Es importante, chicas, los alambres que utilizamos para joyería, para bisutería, son alambres que traen un polímero, traen unas capas que lo protegen. Si nosotros los tallamos mucho con las pinzas, los lastimamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Introducimos por nuestra argolla doble. No por esto les quiero decir, al alambre no hay que tenerle miedo. Y jalamos y colocamos en posición donde va a ir nuestra primera gota. Ahí está. Listo. Introducimos nuestra primera gotita. Son gotas del número 6, como les dije. Y vamos a meter por el lado más pequeño. ¿Para qué? Para formar nuestros pétalos. Para que nos quede así. Bien. Entonces, ahí tenemos, aquí está, miren, el poste. Y aquí tenemos del lado nuestra primera gota. ¿Qué vamos a hacer? Es enmarcar, chicas. ¿Qué es enmarcar? Nos vamos alrededor de nuestra gota. Pasamos por atrás. Y subimos, miren, por nuestra gota. ¿Qué pasa? Ahí nuestra gota ya queda sujetada. Si estuviéramos haciendo a lo mejor una cadena de gotas para algún otro tipo de trabajo, estaría muy bien. Pero en esta ocasión, para darle una mejor vista, para que nos quede más seguro y para que ya quede decorado, vamos a dar una vuelta completa. Agarramos nuestra gota y damos una vuelta más completa. Nos venimos con nuestro alambre. Volvemos a introducir por nuestra argolla doble. La sujetamos y jalamos. Y ahí nos queda la posición para nuestra siguiente gota. Bien. Metemos la segunda gota. Ahí está. Hacemos lo mismo. Nos traemos el alambre por un costado. Lo pasamos por abajo, alrededor. Y ahí, miren, ya quedó. Pero, ¿qué queremos nosotros? Sujetarla y decorarla. Entonces, damos una vuelta completa nuevamente. Y volvemos a meter nuestro alambre por el centro de nuestra argolla. Y jalamos. Ahí está. Metemos nuestra siguiente gota. No se quería dejar. Bien. Tenemos nuestra siguiente gota. Hacemos lo mismo, chicas. De lado el alambre. Pasamos por abajo. Y ahí la tenemos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Darle una vuelta extra. Volvemos y nos devolvemos a meter el alambre por el centro para poner nuestro alambre, sujetarla y poner nuestro alambre en posición de la siguiente gota. Ahí está. Ahí está. Metemos la siguiente gota. Ahí está. Volvemos nuevamente. Giramos, si se dan cuenta, de lado. Pasamos por abajo, por alrededor de nuestra gotita y ahí nos queda. Pero, ¿qué vamos a hacer? Darle una vuelta extra. Y venimos y metemos nuevamente nuestro alambre por el centro de nuestra argolla. Y ajustamos y ponemos en posición. ¿Se dan cuenta? Ahí ya va quedando formada nuestra margarita y queda muy linda. Bien. Vamos a meter nuestra siguiente gota. Recuerden que para esta son ocho. Ahí está. Giramos. Metemos por atrás, alrededor de nuestra gota. Sujetamos y damos una vuelta completa más. Ahí la tenemos. Aún no me acostumbro a las cámaras, chicas. Y al espacio que me deja. Así es que me van a disculpar. Si algo no se ve bien, si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden preguntar. Ahí va quedando. Miren qué bella. Metemos nuestra siguiente gota. Aquí está. Nos vamos de lado. Venimos alrededor. Ahí queda sujeta, pero que queremos decorar y ajustar. Entonces, damos una vuelta completa. Metemos nuevamente por nuestra argolla. Y ajustamos. Metemos nuestra séptima gota. Aquí está. Pasamos por un lado, por abajo, alrededor. Ahí está. Y volvemos a dar una vuelta completa. Metemos nuevamente por nuestra argolla. Y vamos a lograr con esto quedar en posición. Miren, aquí se me metió. Es por este lado. Quedar en posición del centro del poste. Para que la última gota nos quede exactamente al nivel de la de abajo centrada. Ahora, metemos nuestra gota. Hacemos el mismo procedimiento. De lado, enmarcando, por abajo, alrededor. Y vamos a dar una vuelta completa extra. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos, miren, aquí está nuestra margarita. Nuestro bróker. Vamos a meter. A ver, yo elegí este cristal en esta ocasión para el centro. Pero, déjenme contarles. Yo, cuando voy a colocar un centro de esta manera. Trato de doblar con una pinza plana, así. Tratando de hacerle... Perdón, aún estoy enferma. Hacerle una especie de cama a nuestra pieza. ¿Qué pasa? Ahí ya queda colocada, miren, derechita. Si yo la agarro, normalmente las perforaciones de nuestra piedra no quedan centradas. Y me voy hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar nuevamente por nuestro círculo. Y vamos a sacar. Ahí está, miren. Y aquí nos podemos ayudar de una pinza. Jalamos. Que nos quede ajustada. Y nos venimos hacia atrás. Tratando de que no nos queden encimados los alambres. Y vamos a cortar. Cortamos. Miren el pedazo que nos quedó. Ahora agarramos nuestra pinza. Una pinza plana. Es muy importante los terminados, chicas. Aquí está la punta. Entonces lo que vamos a hacer es ocultarla hacia adentro. ¿Para qué? Para que no raspe. Así. Es muy importante que tengamos unos trabajos limpios. Así es que ahí tenemos nuestra. Miren qué linda queda tanto por atrás como por enfrente. Ahí está nuestro lindo broquel zarcillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar para darle la medida. ¿Cuál es la medida del arete? Normalmente si es muy grande, molesta. Yo me guío por mis dedos. Pero si es aproximadamente un centímetro. O sea, 10 milímetros o 12 máximo. Para que no lastime. Ahí está. Y algo muy importante, chicas. Tenemos que limpiar. Tenemos que lijar nuestras puntas. Porque puede rasgar el oído a la persona que se lo ponga. Ahora, podemos hacerlo con cualquier lima de uñas. Podemos hacerlo con una lima así. Que podemos encontrar en cualquier ferretería. O igual podemos usar esta que es la copa para lijar. Que ponemos, tiene una lima en esa copita. Ponemos ahí y nada más giramos. Y ya con eso le quitamos el filo a nuestro arete. Introducimos nuestra mariposa. En esta ocasión pueden hacerlo, les digo, de esa lija que compramos. Para la madera, de la lija para la casa. Una lima. Una lima de pies, una lima de manos. Lo que tengan a la mano que, con lo que puedan limar. Para que no les quede con filos. Y no lastime a nuestra clienta. Bien. Y metemos nuestra mariposa. Y ahí nos quedan, chicas, estos bellos broqueles. Yo lo utilizo mucho para, pues para aretes. O sea, el broquel así, a la gente que le gusta pegadito, se ven lindos. Pero también lo utilizo, así miren, con arete, con tassel. Para hacer este tipo de arete, la única diferencia es, que vamos a poner, empezamos por esta. Acuérdense, enseguida el poste. Ponemos una, dos, tres. Y en vez de poner la que va abajo del poste, hacemos cuatro vueltas de alambre para darle espacio a lo que vayamos a colocar. Y volvemos a poner las de las siguientes tres y la del centro. Pero es el mismo procedimiento. De hecho, miren qué linda se ve en este color. Y en gota número cuatro, la gota número cuatro también se ven hermosas, estas margaritas. También tengo este tipo, miren, así también los hacemos. Vean qué lindo. También queda el espacio para colocar nuestra gota. Y se ve también muy bella. Esta sí es gota número seis también. Este es, miren, con gota número cuatro. Y en esta ocasión, yo dejé este así, solo, empezado, para que vieran, sin colocarle el tassel. Si se dan cuenta, tiene aquí en medio, ahí está, a ver, esta cámara, tiene cuatro vueltas de alambre. A ver, si se alcanza a apreciar. No lo logro. Bueno. Tiene en el centro cuatro vueltas de alambre para dejar espacio para nuestra mota. A ver, hagámosla. Aquí está nuestra mota. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestra pinza para hacer nuestro nudo rosario. Doblamos. Hacemos nuestro lú. Y lo vamos a abrir. Introducimos por ese espacio que dejamos de las cuatro vueltas de alambre. Nos vamos hacia atrás para tener más facilidad. Sostenemos. Cerramos y sostenemos con una pinza. Y giramos nuestro alambre para hacer el nudo rosario. Y que nuestra mota quede sujeta a nuestro broquel. Cortamos. Y lo que hemos dicho, chicas. Los terminados, hay que ocultar las puntas para que no lastimen, para que no jalen la ropa. Y ahí tenemos nuestro lindo par de aretes. También, miren, este anillo es nada más que en este caso es gota del número ocho. Y con una perla de río. También puede ser en anillo. Puede ser, la hemos hecho en pulsera. En collar. Así es que las invito a que se animen a hacerla. Y que me den, y ver en sus comentarios, que me pongan sus comentarios si pudieron. Si necesitan ayuda para algo. Pues, yo creo que de momento es todo, chicas. Me dio mucho gusto volver a estar con ustedes. Me despido. Y este, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.